... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 8 de julio, comenzamos con estos titulares. La Sierra de Cádiz baja al nivel 1. Polémica con el abono de la piscina en Arcos. Consejo de Salud del Verano con Antonio Carrión. La Sierra de Cádiz ha bajado hasta el nivel 1. La Sierra de Cádiz pasa a nivel 1. Esto quiere decir que tendremos, por ejemplo, en la hostelería un 75% de aforo en el interior y en el exterior un uso total. Celebraciones grandes tendremos dentro un 75% y al aire libre máximo 500 personas. Las ceremonias civiles tendrán un 75% de capacidad. Los transportes tendrán un 100%, al igual que los hoteles. En los teatros y en los cines tendremos un 85% de localidad. En las piscinas tendremos también un aforo completo. Y en los velatorios hasta 20 personas. La vacunación en España, dosis entregadas, unas 51.300.000 dosis administradas, es decir, al menos una vacuna. Más de 45 millones y personas con la pauta completa, es decir, con las dos vacunas completadas, cerca de los 20 millones. La Junta informa de 25 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 6 en Villamartín, 4 en Olvera, 3 en Alcodo de la Frontera, 2 en Alcala del Valle, Bornos y Puerto Serrano. Y 1 en Algar, El Bosque, Espera, Prado del Rey, Torre Aláquime y Urique. La tasa media de la sierra se sitúa en 205,1. Diego Zambrano, delegado de Deportes de Arcos de la Frontera, nos ha hablado sobre las polémicas que ha habido en referencia al abono de la piscina. Quería hacer un comentario, una observación, a raíz de los comentarios recibidos que nos llegan de sobreusuarios de las piscinas municipales en esta época, a raíz del sistema de abono para las entradas a la piscina. Actualmente, ya hace un año, a raíz del COVID, cuando se prohibía el uso de dinero en metálico, se optó por una solución que era adquirir las entradas a través de Sportia. Una aplicación informática que, bueno, de alguna manera evita el contacto del dinero. Se paga a través de… con tarjeta de crédito, con una referencia, y no es necesario utilizar dinero. Se controlaba el aforo a las instalaciones, algo que era prioritario, algo que era prioritario, y no había contacto entre las personas. Bueno, el año pasado discurrió, es verdad que la afluencia de público fue menor, con lo cual hubo escasas incidencias o escaso malentendido, y actualmente seguimos este año con el mismo modelo, como digo, ya llevamos un año, pero se ve que hay usuarios que, bueno, de alguna manera no encajan en la idea. Lo que pretendo hoy es informar simplemente que tienen a su disposición, aquellos que tengan algún problema con la aplicación, algo que no puedan subsanar, que nosotros pretendemos que todos nuestros ciudadanos tengan acceso al baño. Esa ha sido una apuesta nuestra desde el principio, fuimos de las pocas piscinas de la sierra que abrieron el año pasado, con idea de aliviar un poco la temporada de calor. Que sepan que tienen a su disposición, en la Delegación Municipal de Deportes, en el pabellón, en el teléfono 956 70 30 11, o en el correo electrónico deportesarcos.hotmail.com, y presencialmente, en horarios de 8 a 2, de lunes a viernes, para todos aquellos que tengan cualquier problema con la aplicación, cualquier problema con la tarjeta, o sea, de funcionamiento de la aplicación, aquí en la Delegación vamos a poner una persona específicamente para solucionarles los problemas de este tipo. Si hay alguna persona mayor que desconoce cómo se... de entrada, con un teléfono y una tarjeta de crédito habilitada, es súper fácil. Si alguien tiene cualquier problema, se puede pasar por las instalaciones, puede llamar, puede escribir por correo, y tenemos una persona destinada específicamente para atenderles y para solucionarles los problemas. También presentó el 21ª edición de la Liga Calla Polo, un deporte emergente actualmente, y que se celebra en el Lago de Arcos este fin de semana. Un nuevo evento deportivo en nuestra localidad, el próximo fin de semana, 10 y 11 de julio, se celebra un nuevo torneo de la Liga Nacional de Calla Polo, en las instalaciones municipales del Club Náutico, aquí en Arcos de la Frontera, y, como digo, en esta ocasión se trata del 4º y último torneo de Liga Nacional de 2ª División de Calla Polo. En esta modalidad, el equipo local, el Club Deportivo Piragüismo Arcos, tiene un equipo participando, que, bueno, si se mantienen los resultados de cómo va transcurriendo la Liga, se proclamaría campeón invicto de la categoría y conseguirían el ascenso directo a la 1ª División. Y, bueno, como en eventos anteriores de esta categoría, se desplazan equipos de toda la geografía nacional, desde Galicia, Cataluña, Madrid, en fin, de toda la geografía nacional, para competir en nuestra localidad, un evento que repercutirá, como viene siendo habitual, en los negocios de hostelería, en la infraestructura local. Por ese motivo agradecemos al Club su trabajo y en promoción de este tipo de eventos que repercutan. Y, bueno, de alguna manera, el evento será puerta cerrada. La Federación Española de Piragüismo no permite el acceso a público, al interior de las instalaciones del club náutico, pero por la configuración de nuestro pantano, la prueba será visible desde distintas zonas. O sea, con lo cual, bueno, si aquellos aficionados al deporte que quieran, o aquellos que no conozcan el deporte, en concreto, esta modalidad de piragüismo, que se acerquen por la zona del Santiscal, que disfruten de su entorno, que visiten los establecimientos de la zona. Y, bueno, tenemos un fin de semana deportivo en nuestra localidad, uno más, dentro de la agenda que estamos trabajando. Y simplemente animar a la población que se acerque por la zona y ánimos al equipo y mucha suerte en el torneo. Isaac Gil, representante de Ciudadanos en Arcos de la Frontera, nos habla sobre la actualidad. Hace unos días hemos conocido otra vez la valoración, las cifras del paro, y vemos con gusto cómo ha vuelto a descender en Arcos y cómo ha sido, una vez más, el sector de servicios quien es el que ha tirado en mayor parte de este descenso. Nos hablamos, evidentemente, por los demás sectores. Pero podemos comprobar una vez más que el motor de desempleo en Arcos es el sector servicios y que sale adelante por sí solo, sin haber tenido ayudas de ningún tipo ni prácticamente apoyo institucional de ningún tipo. Pero, bueno, hoy vamos a dejar el tema de la ayuda al lado. El principal problema de Arcos, como todos sabemos, es el desempleo, un desempleo galopante, que nunca baja del 25% prácticamente. Y hay unas cosas que nos resultan curiosas. Por ejemplo, que reiteradamente se hace referencia al hito histórico de bajar de 5.000 desempleados, como si 5.000 desempleados fueran cuatro personas que están paradas. ¿Y por qué no 4.000? ¿Por qué no marcamos el hito en 4.000? Hay manifestaciones del tipo de que la reducción del paro pone al municipio en una buena dirección. Es que el paro tiene vida propia, es un ente autónomo que hace y deshace. El paro depende de las políticas municipales, en este caso, que es el que nos atañe y en el que nosotros estamos peleando, por procurar su defenso. Y si no, no con competencias directas, porque sabemos perfectamente cuáles son las competencias municipales, sí, como hemos defendido siempre, el fomento del empleo municipal. Pero es que en Arcos tenemos una herramienta buenísima, de primer orden, como es el Instituto Campo Vidal, que nació precisamente para eso, para fomentar la formación, para fomentar el empleo. Se firmó un convenio en 2008 y parece que es el muñeco roto que nadie quiere tirar y que todos hacen uso de él dependiendo de las ganas que tengan de mantenerlo o no mantenerlo. Y el Instituto, las funciones del Campo Vidal y luego textualmente, según su artículo 4 de los estatutos, son facilitar la formación profesional, la orientación empresarial e inserción profesional, el fomento del empleo, fomento del empleo, el asesoramiento profesional y empresarial, la promoción económica y empresarial, el desarrollo local, la investigación socioeconómica, en definitiva, el marco perfecto que siempre hemos estado defendiendo. El ayuntamiento, porque, a fin de cuentas, es un ente autónomo que es dependiente del ayuntamiento, tiene que poner toda la carne en el asado para que esa cifra de referencia de 5.000 desempleados porque no son 4.990 o 4.500 y no se hace nada. No entendemos cómo un organismo como este, tan importante y que podía dar tanto, no se le apoya y no se le da el potencial que tiene. Una vez más, volvemos a comprobar que la política municipal es crear instituciones o crear edificios, crear infraestructuras y dejar que se mueran lentamente. Las tenemos como un muñeco decorativo y poco más. El edificio de emprendedores tiene que ser potenciado y de una manera clara. Tiene que ser potenciado para poder cumplir con todas sus funciones y poner el grano de arena que hace falta en esta población para que el desempleo, aunque no se resolucione en su totalidad, sí baje considerablemente o de una manera un poco más significativa. Y es que se debería, lo primero que se debería hacer de una vez es terminar el edificio, que es importantísimo. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que se van a invertir 174.000 euros en una nueva actuación, pero es que le llevamos desde 2008 con el edificio sin terminar. El edificio se empezó un poco después, pero es que no se termina. Y se habla de un vivero de empresas cuando el edificio está terminado, pero ¿cuándo va a terminar el edificio para que ese vivero de empresas esté en funcionamiento? Dentro de ocho años, dentro de diez, dentro de uno, ¿hasta cuándo tenemos que emperar? Hay que terminar el edificio porque si no terminamos el edificio, no se puede ampliar la oferta formativa del Instituto Campo Vidal. Son partidas que se liberan para formación. Hace poco se han liberado 60 millones de euros para formación profesional a nivel local y no nos vamos a poder acoger porque no tenemos las instalaciones adecuadas. En resumidas cuentas, es un tema complicado, pero no tenemos las instalaciones adecuadas para poder acogernos a estas subvenciones y poder dar esa formación. Una formación que es básica en un mercado laboral tan exigente que necesita que los desempleados tengan el nivel cultural que tengan, se reciclen constantemente porque el mercado laboral avanza a un ritmo vertiginoso y cualquier desempleado que se quede un poco atrás no va a encontrar trabajo. Y eso es la función del Campo Vidal y al Campo Vidal no se le está apoyando. ¿Por qué no se le está apoyando? No lo sé. No lo sé. ¿Serán intereses o es falta de ganas directamente? Además, está funcionando de una manera totalmente irregular porque el instituto se supone que debería tener un director que no tiene. No celebra las reuniones pertinentes del consejo rector que el consejo rector es el que toma las decisiones dentro del instituto y las pequeñas actuaciones que se están tomando en el edificio de emprendedores que afectan al edificio de emprendedores deberían de pasar por este consejo rector y no están pasando. Con lo cual, están haciendo un uso totalmente arbitrario de lo que es esta institución. Nosotros nos reiteramos en que hay que poner, hay que valorar a la institución como se merece, potenciarla en lo máximo posible y dejarnos ya de poner trabas y dejarnos ya de poner siempre problemas de que no se puede o no se recibe apoyo. Esto necesita trabajo, necesita implicación, necesita una política seria y comprometida con los desempleados de Arco de la Frontera, que son miles, que son miles, que no nos podemos conformar con decir que son 5.000 y que la barrera se ha superado. Y voy a hacer respecto un poco más, tengo que decir. Nosotros creemos que el ayuntamiento está en una ceguera absoluta respecto a los problemas reales de la población, que van a los suyos, eso es evidente, lo demuestran mes tras mes y que no están por solucionar los problemas reales de la población. Y lo que están es contribuyendo, no digo provocando, pero estoy contribuyendo a que nuestros desempleados entren en una espiral de falta de trabajo permanente y que los condenen eternamente a vivir de subsidios cuando podían vivir perfectamente con un trabajo digno y de larga duración. Irene García, presidenta provincial del PSOE, ha estado junto al candidato a la presidencia andaluza del PSOE, Juanma Espada. Creo que ha sido capaz de contagiar de las mismas ganas la misma ilusión que teníamos en esta provincia de apostar por una renovación. Creo que la militancia ha hablado alto y claro, con rotundidad, pero sobre todo además dentro de una campaña muy ilusionante donde lo fundamental era trasladar el mensaje para volver a conectar con una ciudadanía que necesita de buenas noticias. Hablar en Cádiz además de la necesidad de un cambio de gobierno se convierte en una necesidad imperiosa. Lo sabéis bien, la ciudad que desgraciadamente siempre viene amparada por esas malas noticias por algunos que son continuamente agoreros de lo negativo estamos convencidos que solo de la mano del PSOE seremos capaces de revertir porque la provincia necesita como digo no solo de buenas noticias sino potenciar todas las magníficas oportunidades que tiene hacer una apuesta decidida por el empleo y por sus propios recursos y sectores estratégicos y de la mano de Juan nos ha permitido además poder volver a conciliar algo que desde la provincia gaditana veníamos desde hace mucho tiempo demandando la pandemia ha dejado al descubierto muchas de las grietas del propio sistema el propio sistema del estado del bienestar hemos podido comprobar además como sabíamos que la amenaza de las derechas podían además hacer estragos graves para la propia ciudadanía de manera directa pero sobre todo lo ha hecho con el ninguneo con el abandono con la absoluta indolencia de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz sabéis bien que el único sostén con el que han contado todos los ayuntamientos han sido principalmente por la diputación provincial y de la mano de los ayuntamientos socialistas los cuales no han dudado incluso por encima de competencias sobresaltar y por tanto poner encima de la mesa la lealtad la lealtad que es a la ciudadanía en un momento como este tan complicado en ese sentido yo creo que estas primarias han permitido convertirse en un verdadero revulsivo de ilusión de revitalizar unas casas del pueblo que es verdad que en virtud de la pandemia muchas de ellas estaban cerradas pero que también de alguna forma la apertura de todo es poder compartir mensajes desde la pluralidad y todos los complementos que suponen las voces de esta provincia que permiten abarcar como digo la necesidad de que seamos capaces de acabar con esa derecha que tanto daño le está haciendo a la provincia fíjate Juan que la provincia con mayor desempleo de la provincia de Cádiz ha tenido la negativa por parte de la Junta de Andalucía de estar en todos los temas fundamentales primero el de negar poder tener un plan de empleo pese a tener el apoyo el sustento y por tanto el dinero y el presupuesto del gobierno de España para que se desarrolle un plan de empleo en la provincia y se han negado además por escrito sin pudor sin ningún atisbo de dar marcha atrás a la necesidad de combatir el principal problema que tiene la provincia pero no están y están completamente ausentes en las principales dificultades el conflicto de Airbus donde hemos sentido el aliento la complicidad del gobierno de España de la mano también de la propia parte social de la parte sindical solo vemos portazos solo vemos gritos y sobre todo ausencia para buscar una solución compartida en un sector que genera un empleo tan importante en la provincia y en Andalucía por tanto hay mucho camino por andar hay mucho trabajo por hacer pero puedes contar con los militantes de la provincia gaditana puedes hacerlo desde la lealtad para exigir que esta provincia tenga el espacio que se merece en una provincia que suma y que sobre todo lo va a hacer en ese esfuerzo compartido y sobre todo muy agradecida por habernos devuelto esa ilusión que a los socialistas nos hacía en falta hacer arrancar hoy un periplo de visita a las ocho ejecutivas provinciales de reuniones de trabajo que arrancamos hoy aquí en Cádiz y que me llevará en los próximos días las próximas semanas hasta el 23 de julio que es la fecha como sabéis en la que terminará el plazo de presentación de avales de las candidaturas a la Secretaría General del Partido Socialista tal y como acordó el Comité Federal el pasado sábado y que me he propuesto sea unos días de trabajo ya compartido como candidato elegido a las próximas elecciones autonómicas con mis compañeros y compañeras de cada una de las ejecutivas fundamentalmente porque ya hemos arrancado el proceso de rediseño de la estrategia política de oposición al gobierno de Andalucía porque lo estamos haciendo intentando intensificar justamente como correa de transmisión lo que está sucediendo en el territorio los problemas y las necesidades que la gente tiene en cada uno de sus pueblos y ciudades y que generalmente o se vertebra a través de sus ayuntamientos o fundamentalmente a través del tejido social de las organizaciones sindicales etcétera por tanto como dije durante las primarias para hacer oposición hay que venir al tajo hay que venir al territorio hay que escuchar a la gente y hay que ser capaz de trasladar en sede parlamentaria esos problemas mañana tendremos una oportunidad mañana la portavoz del grupo socialista pues se dirigirá al presidente de la junta que va a hacer una valoración de la situación general en Andalucía y nosotros trasladaremos también cuál es la situación la que hemos escuchado en cada rincón del territorio a lo largo de este mes y medio el pasado en donde hemos podido comprobar cuáles son los problemas que tiene la atención primaria y cuáles son las quejas que tienen los ciudadanos respecto a ese elemento y servicio fundamental para la vida de la gente cuáles son las necesidades que tienen en este caso nuestros centros educativos las necesidades que tiene en este momento nuestro tejido productivo la necesidad de que haya un apoyo a la industria andaluza un apoyo a aquellas empresas que tienen situaciones complejas y sobre todo a aquellos trabajadores que más allá de los que están en ERTE pues han podido perder su puesto de trabajo o empresas que definitivamente han desaparecido cuál es el proyecto industrial para Andalucía que tiene el señor Moreno Bonilla en Cádiz lo vemos bien en muchos casos sencillamente no existe por tanto estamos en un momento en el que la recuperación económica de Andalucía es la clave nosotros venimos a sumar venimos sencillamente desde la realidad de lo local que la conocemos bien la presidenta de la diputación o yo como alcalde y venimos sencillamente a trasladar la verdad la verdad de los problemas y de las necesidades que es la que tiene que enfrentar un gobierno mañana ya no toca solo hablar de pandemia yo creo que en este caso ya debemos empezar a hablar de la recuperación y de cuáles son las apuestas y las medidas del gobierno andaluz y en ese sentido ya la pandemia no va a tapar las carencias de decisiones políticas que hacían falta en Andalucía desde hace meses pero que ya ahora sencillamente no son urgentes son imprescindibles para que Andalucía vuelva a salir adelante nos vamos hasta Ubrique donde nuestro compañero Curro ha entrevistado nuestro médico de cabecera el doctor Antonio Carrión que nos va a hablar sobre la salud y el verano pues este verano pasarlo bien en todos los aspectos en aspecto deportivo en aspecto deportivo que te dice pues aprovechar aprovechar porque las mañanas son fabulosas las mañanas para dar un paseo por el campo por la playa aquí en la Sierra de Cádiz aquí es fabuloso es quien pueda pues aquí en la Sierra tenemos todo lo que queremos pero y el que pueda pasar también alternar un poquito con la playa andar descacito por la orillita por el agua o por la arena húmeda que hace un masaje en la planta de los pies estupendo simplemente tener cuidado de ponerse unas zapatillas si hay rocas en sitios rocosos o si la marea ha llevado conchas que se vaya uno a cortar ¿no? y eso hizo fundamentalmente los niños los niños cuidado con los ahogamientos si no hay que ser agolero pero cuidado que una corriente o cualquier cosa los niños chiquititos pues además que son todos iguales que se despistan en la playa se pierden así que pero por lo demás andar disfrutar tempranito y a la hora de sol a la sombrita Antonio y en tema de alimentación por ejemplo esos gazpachos y esos almuerzos ¿son buenos o son aconsejables? son ideales son ideales porque por ejemplo el gazpacho tiene mucha agua y además todo es no cocinado sino simplemente preparado en el sentido de que están nuestros tomatitos el pimiento la cebollita el ajo el aceite el pan de un día para otro todo eso nos da una cantidad de vitaminas de minerales y además el agua de hidratación ideal para esta época del verano en que el sudor la respiración no hace perder agua y no hace perder sales es un alimento que imagino que no engorda porque son todos productos naturales y no están procesados ¿no? no porque además el pan que se le echa es una rebanada o dos por ejemplo en un litro de agua de un día para otro y una rebanada en un litro o dos de agua no se pone sin nada y los demás no engorda nada porque todos son verduras hay que beber gazpacho y comenzar el molejo que son de la tierra y más está muy bueno Antonio también es tiempo con el calor de comer muchos helados ¿qué nos puede traer los helados? hombre es un momento muy agradable a mí me encantan a mí me encantan los helados fanáticos de los helados no, no los helados pero que me gustan y los tomo en casa y también los tomo afuera pero como todas las cosas a mí pues yo a mí me encanta un chupito de vez en cuando pero no emborracharme todo el día de vez en cuando pues me van a tomar otro chupito de algún licor de alguna cosita y el helado igual de vez en cuando pues tu heladito ahora eso de coger una tarrina de helado todas las tardes delante del televisor y se emparce o una tarrina media tarrina cuidado porque tiene mucho azúcar algunos helados tienen muchas muchas grasas que no son aconsejables porque son baratas y le meten ahí grasas que no son aconsejables pero claro de vez en cuando tomarse un heladito es muy agradable y si es un buen helado me refiero de los buenos buenos pues exquisito Antonio la combinación de alcohol cerveza tinto cubata con el agua que creo que hacen con el verano hay un consejo fundamental si bebes no conduzcas lleva muchos años pero está presente si bebes no conduzcas cuando los amigos van a una fiesta a un concierto o algo y van en coche a una localidad a una verbena a unas fiestas si bebes no conduzcas hay lo que se llama la conducción rotatoria que es que si los cuatro van a tomar cervecitas o lo que sea y van cuatro en el coche pues el que conduce no bebe nada ese día los otros pues hombre tampoco van a coger una borrachera pero si está más o menos pero el que conduce no toma ni una gota al día siguiente le toca a otro al día siguiente a la otra fiesta le toca a otro y es la rotación porque el que conduce no bebe eso es lo fundamental y hombre y si se toma sus cervecitas fabulosos su vino su tintito verano su cubatita nada más pero si bebes no conduzcas hombre y hasta que te lo admite al cuerpo en el sentido de que tú siempre seas responsable de tu acto en el momento que tú no eres responsable de tu acto y hablando de alcohol cuando por ejemplo como tú bien dices te cedes en tomar alcohol vamos claramente te emborrachas y estás en una piscina o estás en la playa normalmente la gente se suele envalentonar y hacer más de lo que puede tampoco es aconsejable ¿no? bueno aparte que te envalentones curros pierdes reflejos y aunque tú seas buen nadador nadas muy bien pero pierdes reflejos y entonces te metes en el agua donde te tapa o donde puede haber corrientes marinas que te arrastran sin darte cuenta y tú no eres el mismo es decir y aparte eso tiene más facilidad de deshidratación sabemos que el alcohol hace que se orine más las personas cuando beben cubatita o toman tal no para hambre sino te embriagas pero se orina más y al orinar más si no bebes suficiente agua te deshidrata y si te metes en la piscina te metes en el agua te puede dar un calambre y aunque sea buen nadador un calambre te puede llevar al alogamiento es decir que hacer las cosas con precaución y saber que si bebes no conduzca por supuesto y si un bebé algo más habitual o que eso cuidado donde te metes no te bañes o no te metes en sitios peligrosos porque no eres el mismo no tienes los mismos reflejos y te pueden dar un calambre y algún problema evidentemente si te embriagas el mejor que tú te vas a creer tú que eres superman porque estás fuera de la piscina o del agua de una playa pero al contrario cuando te metas es peor porque pierdes el reflejo pierdes la percepción de lo que estás y te crees que eres lo que no eres que es el efecto que te da el alcohol bueno y la droga me imagino totalmente bueno la droga ya sabemos que ya no eres tú ya te perturba tus facultades mentales y ya dejas ser tú ahí lo que sí hay que tener presente en todas estas cosas que si por cualquier cosa dice bueno voy a tomar una cervecita nada más que para conducir como una cervecita pero hay veces que sin darte cuenta me voy a tomar otra y otra te has tomado tres y tú eres que conduces un taxi no pasa nada es decir yo no voy a conducir yo voy a esperar tres o cuatro o cinco horas que se me pueda hacer el efecto así que llamo un taxi y el taxi pues ya está tampoco vas con un taxi y cueste lo que cueste y me llevo a mi pueblo más vale eso que no llegara y cuando llegue a mi pueblo mi amigo me va el día siguiente yo recado el coche y ahora damos paso al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología una masa de aire cálido de procedencia africana se acerca a nuestro país y favorecerá un episodio de temperaturas muy altas en la península y en las Islas Baleares el fin de semana se pueden superar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir y el lunes también en el interior de Levante de momento este jueves calor moderado en el Valle del Guadalquivir ya el viernes en el Valle del Guadalquivir calor intenso tenemos avisos amarillos por máximas superiores a los 38 grados calor moderado en el resto del suroeste peninsular y también en el medio ebro y ya el sábado calor intenso en el centro y en el sur peninsular con máximas que pueden superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir los 42 calor intenso también en Baleares y en el interior norte donde se pueden superar los 35 grados en el Meteosat cielos prácticamente despejados nubes convectivas en el noreste de Cataluña nubes bajas en el Cantábrico en el Mediterráneo Central y también en el norte de Canarias en el mapa de superficie el anticiclón mantiene la estabilidad y el viento de Levante sopla con fuerza en el área del Estrecho el jueves por la tarde poco nuboso algunas lluvias dispersas en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos que van remitiendo las temperaturas comienzan a subir por el oeste 32 grados en Cáceres 35 en Badajoz el viernes por la mañana poco nuboso algunas lluvias débiles en el litoral de Málaga el Estrecho Melilla el litoral Valenciano algún chubasco en el noreste de Cataluña rachas de más de 90 100 kilómetros por hora en el área del Estrecho y ya el viernes por la tarde tendremos ambiente mucho más despejado en cuanto a las temperaturas el viernes se alcanzarán máximas de 33 grados en Logroño 34 en Zaragoza 38 en Jaén el sábado avisos por altas temperaturas en amplias zonas del país si quieren mantenerse informados les recomendamos consultar nuestra página web unos avisos por altas temperaturas el fin de semana y también el lunes asociados a la nota informativa de la Agencia Estatal de Meteorología si quieren más información pueden consultar nuestra página web y concluimos aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz y nos vemos en el próximo video